En el aniversario 97 de las primeras transmisiones radiales continuadas, Alfonso Noya Martínez, presidente del ICRT, entregó un diploma de reconocimiento al sistema de la radio cubana a manos de Onelio Castillo, su director general. De igual manera, Orieta Cordeiro González, Carlos Rafael Fernando Remudo, conocido como Carlos Mas, y José Alberto González Quiroga, recibieron el Premio Nacional de Radio 2019. Máximo reconocimiento que otorga el ICRT por la obra de la vida. Por las enseñanzas que de todos los que nos antecedieron recibimos, y en sus nombres, los tres premiados hoy, nos comprometemos a seguir haciendo radio con sonido para ver. Ellos recibieron el lauro en una fecha en la que celebramos el Día de la Radio Cubana. Sus hacedores son artífices del milagro o el asombro, a través de los efectos sonoros y de la palabra. Así, este medio de comunicación alimenta el imaginario y la espiritualidad de varias generaciones de cubanos. Una radio que ha evolucionado con las tecnologías digitales y que ha demostrado su inmediatez y eficacia informativa ante fenómenos climatológicos. La misma que seduce y enamora al radioescucho en cada entrega, con la sutileza y el misterio de una voz. Será eterna mientras no muere el deseo de hacer de sus creadores, que entregan originalidad, talento y amor. Felicitamos a todos los profesionales en este día. Sus oyentes esperan cómplices nuevas historias. Irina Martínez Odio, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.